Volveré Volveré, volverás Por costumbre, por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás Me dices que todo acabó Y ya se detuvo el reloj Te tienes que marchar Ya no digas más Te llevas mi sangre y mi piel Y un poco de mi alma también Pero ¿qué voy a hacer? Que te vaya bien Pero no me hables del olvido Porque ese nunca llegará Volveré, volverás Volverás Porque no hay otro camino Que aquel que abriste Con cada paso que di yo Volveré, volverás Por costumbre, por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás La luna no existe sin sol Y nunca habrá un sí sin uno Ni un bien si no hay un más Es lo natural Así no hay un tú Así no hay un tú sin yo Que bande la mano en un dos Sin tiempo ni lugar Ya no digo más Por eso pase lo que pase Estoy seguro que al final Volveré, volverás Porque no hay otro camino Que aquel que abriste tú Con cada paso que di yo Volveré, volverás Por costumbre, por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás 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 Por eso pase lo que pase Estoy seguro que al final Volveré Volveré, volverás Volverás Porque no hay otro camino Que aquel que abriste tú Con cada paso que di yo Volveré, volverás Volverás Por costumbre, por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volveré Volveré, volveré Volverás 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 Volverá